Esta pieza está como pa' caer en un canal de borracho ¡Vámonos! 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 El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa Si al cabo el pobre nací Y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero Me conformo como estoy Queriendote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar En tu vida está mi vida Mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos Cuídame, ya quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar ¡Vámonos! Mi corazón te quiere a tic ¡Vámonos! Mi corazón te quiere a ti Gracias.